Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llenaste el lugar de tu presencia A descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús En lo que harás en mí Creo en ti Jesús En lo que harás en mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llenaste el lugar de tu presencia Y haz de encender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús Lo que harás en mí Creo en ti Jesús Lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Creo en ti Jesús Creo en ti Jesús